Y mucho podemos hacer con la información de valor que les traemos siempre en Buenos Días Familia. Y doña Elisa, que es mamá de dos, esposa de uno, con sus chiquitos, que ya le ha tocado el asunto de las vacunas, que madrugue, que llévelo, que se la pongo, que no se la pongo, que le doy antes, que le doy después, se puso maluco, ¡ay, qué horror esas vacunas! De todos vamos a hablar con una súper invitada en nuestra sección, despiertos y aliviaditos. Así que los esperamos aquí, alístense y vamos con nuestra sección, despiertos y aliviaditos. Tu familia te necesita sano. Por esto, aquí está, despiertos y aliviaditos. Bueno, 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 los temas que nos gustan. Y las mismas preguntas que seguramente ustedes tienen en casa, las formulamos desde aquí, en nuestra sección Despiertos y Aliviaditos, y hoy con una súper invitada, regia, divina, mejor dicho. Y eso que le tengo dato, acaba de parir. Acaba de parir. No. Señores. No. Y a usted le va a gustar la receta, a usted le gusta que hablemos de eso, de cómo logra uno verse así. Ese temita que a usted le ha llamado tanto, la anestesia, la atención de la tetanestesia y la lipoteta. Pues bueno, ahí tenemos un ejemplo claro, doctorísima Andrea Catalina. Es un placer para nosotros hoy tenerte aquí y poder compartir contigo, que esperamos que no sea la última, sino la primera de muchas invitaciones, todos estos temas que desde la pediatría son tan importantes para nosotros los papás. Así que, bienvenida, André. Gracias, Eli, por la invitación, Manuel, y al magazine. Bueno, acá es como si le fueran a pulir una vacuna y se me acerca ese sin miedo, que eso va a doler, pero pasa rapidito. Bueno, Doc, temazo. Los que somos papases y mamases y que muy recién nacidos nuestros niños por allá, entonces uno sale para la casa, uno con la ojera, y lo primero que le dicen, al niño le aplicamos ahorita que nació, le aplicamos esto y esto y esto y esto, y uno a lo sumo sabe que el niño se va a llamar Jerónimo, o sea, uno no tiene ni idea. Y después que a los tantos meses, tráigalo a no sé qué, y a los 18, y a los 24, y a los 36, y uno raya el calendario allá en la nevera, le pone alarmas al celular, y de verdad, qué lío manejar el asunto del esquema de vacunación para nuestros chiquitos, de eso vamos a hablar. Bueno, las vacunas son una sustancia que se le aplica al cuerpo de los niños o de los adultos para generar inmunidad activa frente a alguna enfermedad, o sea, se le aplica bien sea el microorganismo que genera la enfermedad o una parte de este que no hace daño, sino que le indica al cuerpo que lo reconozca para que cuando posteriormente se vaya a enfrentar a él, ya tenga defensas y pueda atacarlo y evitar que le dé la enfermedad. Ah, ok, es como un pre. Es correcto, es correcto. Bueno, este es un tema, Doc, sin duda polémico, es un tema que implica muchas cosas y que para nosotros como papá, pues nos moviliza, y Manu lo describía ahorita, es impresionante, sobre todo cuando es el primer hijito, ya con el segundo es uno cójalo y me lo trae ahora, pero en ese primer momento que uno está allí tan aprensivo con él y ver cuando llegan a ponerle esas primeras vacunas e irrumpen llanto y demás y se genera como todo este impacto emocional, ¿por qué desde tan pequeñito? O sea, desde que acabas de nacer, y háblanos un poquito, de hecho, de esa primera vacuna que se genera en ese momento, ¿por qué esa necesidad de poder aplicar esa vacuna y esa específicamente para qué sirve? Bueno, entonces las primeras vacunas que reciben los niños en nuestro sistema colombiano es la vacuna de la hepatitis B y la vacuna de la tuberculosis. Nosotros somos un país endémico en tuberculosis y por eso se debe aplicar esta vacuna desde recién nacidos. ¿Qué significa endémico? Que es muy frecuente. ¿Endémico? Que es muy frecuente. O sea, en otros países del mundo, en Estados Unidos y en algunos países de Europa, no aplican esta vacuna porque es mucho menos frecuente la enfermedad. El hecho de que nos apliquen esta vacuna no quiere decir que no nos vaya a dar la tuberculosis, pero sí nos previene contra una forma grave de la enfermedad, tuberculosis en el cerebro, tuberculosis diseminada, y los niños son los que están más en riesgo, entonces por eso es importante aplicarla desde lo más pronto posible, en el caso de nuestro esquema colombiano, al nacer. Perfecto, maravilloso. Entendido. Bien, entonces es claro que es importantísimo generarle al recién nacido esa protección previa luego de tanto mito que hay alrededor que no lo puede dejar ver en tantos días. No lo visite, no lo cargue, eso tiene una razón de ser, porque el niño viene, como diríamos en el lenguaje tecnológico, el niño viene en blanco, el niño viene un disco duro apenas para nutrirle información y todo eso hace parte como de esa prevención y esa protección importantísima para el bebé. Entonces, Manuel, eso es muy importante lo que acabas de mencionar, no es capricho de nosotros los pediatras ni nada de eso, la recomendación que le hacemos a las familias de evitar el contacto de los bebés menores de tres meses con personas en general, porque, bueno, como les acabo de decir, al nacer les ponen esas dos vacunas, pero apenas a los dos meses de vida es que les aplican la primera dosis de la gran mayoría de vacunas, ¿cierto? Que es, bueno, otra vez hepatitis B, polio, neumococo, dipteria, tétanos, tosferina, ¿cierto? Antes de ese tiempo los bebés, como decías, están en blanco, su sistema inmune está completamente inmaduro, no reconoce estos microorganismos y al enfrentarse a cualquiera de ellos pueden sufrir una enfermedad grave. O sea, no es lo mismo un adulto, o sea, que a mí me dé tosferina, que a mí me dé una neumonía por neumococo no es igual que le dé a un bebé de un mes de vida. Entonces, por eso es tan importante que insistamos mucho con las familias el hecho de que eviten esas visitas masivamente a los recién nacidos antes de recibir esa primera vacuna y en caso de quererlos visitar, esa familia, ese núcleo como más cercano, ojalá el uso de tapabocas y el lavado de manos siempre para evitar contagiar a nuestros recién nacidos. Yo le voy a dirigir mi doctora, André, así como usted me dirige a los papás en las vacunas con el micrófono que no se me le está escuchando. Entonces, para donde usted se dirige, déjame el micrófono, así como dirigimos a los papás que tenemos en este momento un movimiento antivacunas, Doc, que no quieren vacunar a sus niños. Entonces, haciendo como un paréntesis allí dentro de lo que estamos hablando, porque ahorita quiero que puntualicemos como en ese esquema para que recordemos, y no sé si existen ustedes, los pediatras son muy dinámicos en eso, si existe alguna canción para uno aprenderse al recién nacido, a los dos, a los seis, cuatro, seis. No me alcanzo a imaginar qué canción llegue a rimar con neumococo, pero... Alguna cosa, alguna cosa inventamos. Pero el punto es, hay en este momento un movimiento antivacunas fuerte, de hecho, Doc, no recuerdo cuál es la enfermedad que regresó hace poco, fue sarampión, fue sarampión, y que de hecho hubo que hacer como unos refuerzos, porque por causa de esto y también despierta la actualidad, por la condición de inmigrancia que tenemos en este momento en nuestro país, pues se vio esto como muy fuerte. ¿Qué pasa con este movimiento antivacunas? ¿Cuál es el sustento que ellos tienen? Estas cosas que dicen que el autismo, que no sé qué, eso es real, ¿no? Bueno, estas personas de los movimientos antivacunas tienen algunos argumentos, por ejemplo, la exposición de pronto a los niños, a los conservantes de las vacunas, por ejemplo, al aluminio, al timerosal, pero realmente hace muchos años ya algunas vacunas no contienen, por ejemplo, timerosal ya no contienen. Y aluminio, las dosis son demasiado bajitas, de hecho, podemos estar expuestos a aluminio en los alimentos o en la contaminación normal y las dosis que contienen como coadyuvante. Las vacunas son mínimas que no van a generar como ningún problema en los niños. Esa es una de las razones que ellos exponen. Otra es que prefieren que los niños tengan la inmunidad, o sea, las defensas por la misma enfermedad, ¿cierto? Exacto, pero realmente esto no es, o sea, las enfermedades pueden ser mucho más graves que los efectos adversos que de pronto le pueda generar una vacuna a un niño. Y hasta mortal, porque listo, cuento con la suerte de que después de la enfermedad generó defensas, si es que se recuperó. Exactamente. Que es la razón por la cual, nada nos garantiza que se vayan a recuperar de la enfermedad natural. Esa es otra de las cosas que ellos dicen para evitar administrar las vacunas. Y otra es los efectos adversos, ¿cierto? Por ejemplo, lo del autismo, que hace muchos años sabemos que no tiene absolutamente nada que ver. Obviamente, todo, así sea una acetaminofén que no se tome, puede tener efectos adversos, ¿cierto? Pero casi siempre sopesamos ese riesgo sobre el beneficio que puede causar, que puede generar una vacuna a nuestros niños y es muy superior realmente el beneficio. Los riesgos como el malestar, los efectos adversos comunes como la fiebre, el dolor, etcétera, pues son cosas que son tolerables frente al beneficio que le puede generar una vacuna a nuestros niños. Y los efectos adversos graves son muy, muy pocos. O sea, tienen que aplicarse miles y miles, miles de vacunas para que se pueda presentar uno de estos. Entonces, realmente el sustento se cae de su propio peso. Estas razones que dan los antivacunas no tienen ningún sustento científico realmente. Las vacunas salvan vidas. Así que síganme estas indicaciones, así como el micrófono va siguiendo a la doctora Andrea de aquí para allá. Doctora Andrea le habla a un padre... Un padre desesperado. Un padre desesperado. No, mentira. Yo creo que fue más guapo Jerónimo que yo. Yo le tengo el pánico a las agujas. Yo creo que a mí, mi mamá y mi papá me tenían que amarrar o, no sé, darme algún regalo, condicionamiento clásico de si te dejas poner la vacuna te llevamos a comer el... Qué sé yo. E hijo de enfermero, que me imagino que al otro día ya lo tenían allá listo para la pinchada. No, no, ya, no me imaginas, yo parecía en un comité médico, eso eran 100 para uno. Pregunta desprevenida. ¿Por qué cada 6, cada 18, cada 24, cada cuánto? ¿Por qué no le ponen eso a uno todo y una vez en un solo... De una vez toda la taca. En un solo balazo y salimos de eso y ya hay un trauma menos para la adulta. Bueno, primero porque son muchas, muchas vacunas, ¿cierto? Entonces, por eso tienen que dividirlas. Entonces, algunas, los primeros 6 meses son unas 6 o 7 que se aplican simultáneamente y ya al año vienen otro combito de vacunas. Entonces, serían un montón que eso sí generaría como una saturación del sistema inmune, como de las defensas del cuerpo y necesitamos que ese sistema inmune del cuerpo reconozca de a poquitos cada microorganismo para generar las defensas, ¿cierto? Entonces, es una de las cosas. Y segundo, ¿por qué? Pues, ¿por qué si ya le pusieron a los dos meses el polio, el neumococo? Hay que volvérselo a repetir a los cuatro. Porque precisamente son dosis pequeñas de bien sea de los microorganismos o de partes del microorganismo que requieren que ese sistema inmune se exponga repetidamente para poder generar precisamente ese recuerdo. O sea, que cuando realmente el cuerpo se vaya a exponer a ese bichito en realidad, ya recuerde, vea, a mí a los dos meses me dan pues un pedacito, a los cuatro otra vez yo ya tengo defensas para atacarlo y para defenderme de él. El recuerdo lo tengo yo del chuzón. Bueno, vamos bien, vamos bien. Señores, sí, señores, todavía tenemos muchas preguntitas y muchas cosas, Doc, por poner sobre la mesa y sobre todo porque queremos aprovechar este espacio para que todas las familias colombianas e incluso fuera del país puedan tomar conciencia de que las vacunas salvan vidas y son las vidas de nuestros hijos. Qué importante poder tomar esta oportunidad. Pero regresamos después de esta pequeña pausa para que podamos volver sobre todas estas dudas y cuestionamientos que tenemos acerca de las vacunas aquí en Buenos Días, Familia. De regreso pues en Buenos Días, Familia. Hoy en Despiertos y Aliviaditos tocando un tema sumamente importante, el esquema de vacunación específicamente aquí en nuestro país, Colombia. Entonces ya nos queda claro, mi Doc, que las vacunas salvan vidas, nos queda claro que su efecto se da a partir del generar esa capacidad del organismo a responder a ese tipo de enfermedades y en alguna medida, corrígeme si estoy utilizando el término adecuado, volvernos inmunes frente a ellas y poder pues responder así de la mejor manera. También nos queda claro que este movimiento de antivacunas que se ha generado verdaderamente no tiene un sustento en sí mismo que posibilite o justifique un riesgo tan grande. Vamos entonces, Doc, a aterrizar. Primero, los días, los meses y si existe la canción no la cantas para uno poder medianamente agendarse, aunque ya le entregan a uno el carnet. Por lo menos en mi caso son muy lindos porque me escriben ahí la próxima vacuna, pero de forma general para enunciarla aquí, ¿cuál sería entonces esa métrica o esa medida? La secuencia. Correcto, la secuencia en el paso a paso antes de irnos a temas más profundos. Bueno, Eli, entonces como te decía, cuando un niño sale del hospital, le dan de alta, entonces ya le aplican la hepatitis y la vacuna de la tuberculosis, ¿cierto? Ya de ahí en adelante, a los dos meses deben volver a la vacuna, cuatro meses, seis meses, siete meses y al año. Luego vienen entonces los refuerzos de los 18 meses y a los cinco años. Básicamente ese sería el esquema en la primera infancia, ¿cierto? Nuevamente a los nueve años corresponde una vacuna especialmente para las niñas, que de pronto podemos hablar de eso ahorita. Y en la adolescencia, que me parece que es otra de las cosas que no sé si de pronto ustedes tenían conocimiento, pues realmente en las noticias y en las EPS y en todas partes le insisten mucho a uno que los niños pequeños hay que vacunarlos, pero creo que hay mucha desinformación o poco conocimiento acerca de las vacunas en adolescentes que son supremamente importantes también. O sea, alrededor de los… a los nueve años empezamos, pero nuevamente a los once, doce años corresponden otras vacunas. Lastimosamente y a pesar de que nuestro esquema de vacunas del programa de inmunizaciones del gobierno es muy completo, o sea, vamos a ver que ahorita de pronto que hablemos de las vacunas particulares, realmente son muy pocas para los niños pequeños. En los adolescentes, lastimosamente, no tenemos nada y creo que por eso es que se habla poco de esto. ¿Y cuáles son las vacunas, doc, de la adolescencia? Entonces, a los nueve años tenemos la vacuna, que esa sí está incluida para las niñas específicamente, la vacuna del papiloma humano, ¿cierto? Que tenemos que… es muy, muy importante porque nos va a prevenir, o sea, es una de las vacunas que junto con la hepatitis B, son las dos vacunas que protegen contra un cáncer. O sea, miren la importancia, la magnitud que tiene esto es impresionante. Exacto, contra el cáncer de cuello uterino está incluida para las niñas a partir de los nueve años en adelante, de los nueve a los dieciocho, que son las que van a sufrir ese cáncer. Pero es muy importante que ojalá los varones también se la puedan poner. Los niños no está incluida en el gobierno, la deben pagar los padres por su cuenta, pero es muy importante que la puedan obtener porque a los niños, a pesar de que no les va a dar cáncer de cuello uterino, sí les puede dar cáncer de pene, cáncer de la boca, verrugas genitales, y además son la fuente de contagio. Entonces, indirectamente también estaríamos protegiendo a las niñas. Entonces, un datico para que las niñas, por favor, los niños, las mamás de hombres también a partir de los nueve años puedan acceder a esta vacuna del papiloma humano. Esa es una de las vacunas, pero después a los once y doce años hay otras vacunas, que es muy importante ver el carnet de la infancia, pero así como grande, grande, si no tiene vacuna de varicela en la infancia, que a muchos de nuestros adolescentes no les tocó por el gobierno, entonces es importante ponérsela porque la varicela, no sé si lo han escuchado de pronto, pero a mayor sea uno, a más grande, le da más grave. O sea, no es como entre los niños chiquitos, yo no sé si a ustedes les tocó de pronto, que los papás los llevaban a donde el primito que tenía varicela, vaya a mi hijo para que se le pegue, ¿cierto? Sí, sí, sí. Esa era la vacuna de la época. Varicela con los primitos. Esa era la vacuna de la época, ¿cierto? Entonces, a mayor es la persona, o sea, un adulto con varicela es una desgracia, o sea, porque no solamente le dan las ronchas en la piel, le pueden dar una varicela en el cerebro, es una meningitis, una meningoencefalitis por varicela, neumonía por varicela. Entonces, es súper importante que verifiquemos que si nuestros adolescentes no tienen vacuna de la infancia o no les dio en la infancia varicela, se les puede aplicar. Otra de las importantes sería la de la meningitis, que también aplica para los pequeños, que es una de las vacunas que no está incluida en nuestro sistema del gobierno a ninguna edad. Los menores de dos años y los adolescentes por encima de los once años son las poblaciones más susceptibles a adquirir una infección que se llama meningitis, que es la inflamación como de una telita que cubre el cerebro por una bacteria que se llama Neisseria meningitis o meningococo, ¿cierto? Entonces, estos dos grupos poblacionales menores de dos años y adolescentes son los que están más en riesgo y ojalá podamos aplicarles esa vacuna a cualquier grupo de edad, es particular, lastimosamente pues no está incluida, pero es súper importante que le pregunten a su pediatra, hay varias marcas disponibles en el mercado y los esquemas dependerá pues de la edad a la cual inicie la vacunación y de la marca que se elija y por eso es importante pues que de pronto lo conversen con su médico tratante, pero es muy importante porque una meningitis puede generar secuelas muy graves como ceguera, sordera, parálisis cerebral, convulsiones, epilepsia, entonces es súper importante que estemos protegidos contra esta infección que puede ser tan grave. Antes, Manu, de que hablemos de las vacunas particulares, me parece sumamente relevante, Doc, esto que acabas de decir, frente a la protección de la comunidad, porque es que no solamente soy yo, mis hijos y el resto del mundo que muera, ¿cierto? O sea, pues acabamos de vivir todos una pandemia que nos aporreó de forma importante y en este caso necesitábamos cuidar muchísimo a nuestros adultos mayores, han habido otras grandes enfermedades que han tocado poblaciones también vulnerables como nuestros niños y en ese momento pues tenemos que proteger, entonces me encanta esto que dices, por ejemplo, frente al tema del papiloma porque diría, ah, yo no tengo hijas, me despreocupo, no, yo que soy madre de varones, ¿cómo voy a cuidar? Por un lado lo que tú decías de que no sean transmisores, pero por otro lado también de cómo, en el tema, por ejemplo, de la varicela, al vacunar a mis niños estoy ayudando al control de esto para que algún adulto desprevenido que tal vez no tiene su organismo preparado para esto, pues también se pueda proteger, entonces es un asunto también de sentido de comunidad demasiado importante, pero hay algo frente a las vacunas particulares que estamos muy interesados en saber. Sí, porque está claro y lo has dicho muy bien, Doc, que en nuestro sistema de salud colombiano hay un rango amplio de coberturas, de atención, de prevención, pero como en todo, pues hay algunos matices, hay algunas variables que no se atienden del todo, cuáles son esas vacunas, cuál es ese rango también de inmunización que también puede sumar y que puede aportar en la medida de las posibilidades de la población acceder también a esas posibilidades y en esos rangos de edad, porque pues yo creo que la peor vacuna es la que uno no se pone, creo yo. Así es. Entonces, Manu, mira, ya me adelanté un poquito con la vacuna de la meningitis, ¿cierto? La vacuna del meningococo es una de las que no está incluida en el sistema, se le recomiendan a todos los niños en general, pero especialmente a los menores de dos años y en los adolescentes. Ojalá empezar el esquema lo más pronto posible, ojalá los dos mesesitos de vida es la recomendación. Otra de las vacunas que es particular, pero realmente digamos que no es indispensable, o sea, ahorita les mencionaba que a los dos, cuatro y seis meses están las vacunas, hay una vacuna que está incluida en el gobierno que se llama pentavalente, esa incluye cinco bacterias, ¿cierto? Dipteria, tétanos, tosferina, hepatitis B, hemófilos y hemófilos influenza, listo, son esas cinco vacunas. Por aparte se le pone al niño poliomelitis, pero digamos que son dos chuzones aparte, o sea, una de la pentavalente y otra de la polio, y una de las vacunas particulares, no sé si las han escuchado, son las famosas acelulares, o hexavalente, entonces esta que incluiría, esa penta más la polio, entonces ahí nos estamos ahorrando un chuzón. Por un lado esa es una de las ventajas, me ahorro un chuzón, es un chuzón menos para el bebé. Y la otra de las ventajas es que el componente de la tosferina de esa vacuna hexavalente, que es la que es paga, es acelular, o sea, no viene toda completa la tosferina, sino un pedacito nomás, que causa menos efectos adversos. Digamos que en términos de protección, la protege contra las mismas seis enfermedades, que la protege el gobierno, pero esta hexavalente, la que vamos a pagar particular, le va a dar, es un chuzón menos y le va a dar menos efectos adversos, o sea, menos fiebre, menos malestar, menos llanto, menos irritabilidad, o sea, que el niño va a estar prácticamente como si nada, le va a ir muy bien. Yo doy fe de eso, porque te cuento que con Juan Andrés, inicialmente, bueno, en toda esta emoción que uno siente con su primer hijo y todo lo demás, y porque aparte había solamente un hijo, ¿cierto? Entonces la economía no se había visto tan aporreada como se vio ya cuando éramos cuatro. Entonces a Juan todo fue con este esquema particular y demás, y súper bien eso. Bueno, ya cuando nació Miguel Ángel, yo dije yo, no, madre, es que siempre era un billete importante, y entonces yo no, y nos habían dicho, o sea, tomen bien la decisión, porque pues hay algunas que una vez que si tú empiezas con el otro esquema, tienes que continuar con ese, y le aplicamos solo las del gobierno, ese muchacho, no, no, no. Y realmente pues termina sufriendo uno mucho como papá, porque es verles en su indisposición el llanto, el no consuelo, la fiebrecita, todo el tema. Entonces fue tenaz. Ya después pudimos empezar a incluir algunas que hicieran para... Y yo decía yo, me hago una rifa de un pollo frisbee, lo que haya que hacer un saludo a nuestros amigos. Y a partir de allí dijimos, no, o sea, en lo que podamos esforzar eso, porque verdaderamente era una cosa seria. Pero antes de terminar, mi doc, tres minutitos nos quedan, pero yo quisiera hablar de lo que a tanto le gusta a don Manuel, que es la tetanalgesia, y que en este momento acabo de caer en cuenta, Espíritu Santo, ¿qué voy a hacer? Porque yo acabo de estetar a Miguel Ángel, y tengo que llevarlo hoy a vacunas de los 18 meses. Y esa era mi gran herramienta, o sea, Juan Andrés no lloró en las vacunas, y yo salía triunfante. ¿No acaban de vacunar? Sí. ¿Y no lloró? No. No sé qué voy a hacer ahora. ¿Esto es real? ¿La lactancia ayuda a tramitar el dolor de nuestros hijos? ¿Y por qué? Totalmente. Ayuda demasiado. Y es una de las técnicas que utilizamos precisamente, sobre todo en los más pequeñitos, porque genera esa seguridad, ese apego, ese vínculo con ese adulto que le está transmitiendo, como ese apego seguro, ¿cierto? Aquí estoy seguro, estoy bien, nada me pasa, ¿cierto? Acuérdense que la teta es más que alimento, o sea, va mucho más allá de eso. Entonces, es muy importante, pues digamos que hace poquito precisamente publiqué cuando estaba vacunando a mi bebé, que me permitieron pues en el sitio donde estuve, fui afortunada porque me lo permitieron, y muchas mamás me contestaron, ay doc, a mí no me dejaron porque había que darle la del rotavirus, y que de pronto la vomitaba, y no sé qué, bueno, a los dos y cuatro meses, nos faltó de pronto mencionar esa, hay una vacuna que es oral, son unas goticas, esa vacuna es espesa, a veces yo no sé a qué sabe, pero algunos niños la vomitan, entonces en algunos centros de vacunación se pegan de eso para impedirles de pronto a las mamás que puedan ofrecerles el pecho, pero realmente la estrategia sería o llegar diciendo, démosle primero las gotas, o sea, diez minuticos a esperar que no la vomite, y ahí sí pegarlo, ¿cierto? Y ojalá que el niño no llegue muy lleno, porque digamos eso es como lo que dicen allá, si llega muy lleno, le damos estas gotas, y ahí mismo las vomita y se va a perder la dosis. Súper importante, yo así decir, yo ni les preguntaba, qué pena, y ahí lo ha pegado, y hay estudios que nos hablan acerca del efecto analgésico de eso, y de pronto, Doc, a propósito de tus redes sociales, nos puedes compartir contenido y se lo mandamos a nuestra gente de Buenos Días Familia. ¿Dónde encontramos a la doctora Andrea? ¿Cómo pedimos cita contigo? Sí. ¿Y en dónde podemos nutrirnos de todo eso tan bonito que compartes en tus redes? Bueno, Eli, entonces yo tengo una página en Instagram y en Facebook, y me pueden encontrar como arroba andreacatapediatra, allí van a encontrar muchísimo contenido sobre este tema y muchísimos otros. También estoy abierta a cualquier sugerencia de tema, porque realmente hemos visto que a través de las redes podemos informar y educar mucho a las familias. Yo en este momento hago consulta en la Torre Médica Salud Vegas, y pueden pedir cita al 301-540-4469, y allí mi secretaria estará atendiendo todas sus preguntas al respecto como de las consultas específicamente. ¡Excelente! ¡Recomendadísima! Y pronto estaremos haciendo también unos lives, pero perfectos, maravillosos para todos ustedes, para que estén muy atentos. Yo le propongo un par de titulitos. ¿Usted no? ¡Somos todas! ¡Madre! ¡Gracias! Gracias, un placer de verdad tenerte aquí. Sabemos que será la primera de muchas, porque ya eres de la casa. Como de la casa, ustedes que están allí, esperando a que regresemos después de esta pausa cortitita, porque vienen recetas y otras sorpresas para ustedes. Ya regresamos en esto que es Buenos Días, familia. Estamos en Buenos Días, familia. Ya regresamos.